¡Suscríbete! Tengo la dosis pa' que vayas conmigo a volar A un mundo nuevo Ven, eso sería una vez Solamente quiero compañía, mujer Ven, vamos a bailar despacio Disfruta el momento de este viaje al espacio Ven, eso sería una vez Solamente quiero compañía, mujer Ven, vamos a bailar despacio Disfruta el momento de este viaje al espacio Solamente quiero contigo una noche más Y navegar por tu cuerpo, cuerpo Solamente quiero solo una noche en el aire Viajemos por la luz y el sonido Vamos a exportarnos hacia un mundo prohibido Donde perdemos el control de nuestro cuerpo Y lentamente se nos va el conocimiento Atrévete a experimentarlo conmigo Atrévete a vivir lo que no has vivido Atrévete a tomarlo despacio Y vamos con la música directo al espacio Porque yo tengo la manera de llevarte lejos de aquí Si dices que sí, anda, dame la clave Para eso te le hace sentir y despertar tu lado salvaje Atrévete a experimentarlo conmigo Atrévete a vivir lo que no has vivido Atrévete a tomarlo despacio Y vamos con la música directo al espacio Ven, eso sería una vez Solamente quiero compañía, mujer Ven, ven, vamos a bailar despacio Atrévete a momento de este viaje al espacio Ven, eso sería una vez Solamente quiero compañía, mujer Ven, ven, vamos a bailar despacio Atrévete a momento de este viaje al espacio Solamente quiero contigo una noche más Y navegar por tu cuerpo, cuerpo Solamente quiero solo una noche más Solamente quiero solo una noche más Vías Moreno Sionet Element Music Sion, tranquilo Que está intimidando la competencia Y nos vamos a quedar solos en el género Cliccrum Oh Tilo Sionet Vquir give 长 Sionet Viren Dios Sionet Sionet Si ЕН